El Tribunal Superior Electoral aplazó para el próximo viernes la audiencia en la que se conocerá el recurso de amparo sometido por el general retirado Rafael Percival Peña. El exmilitar considera que los organizadores del proceso PRDista han incurrido en violación de sus derechos al tratar de excluirlo del proceso. Junto a esta audiencia también se aplazó una acción de amparo de incumplimiento de regidores de varios municipios de La Vega.